Candela 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 Me quemaré Ay Candela 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 Me quemaré Ay Candela 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 Me quemaré Ay Candela 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 Me quemaré Ay Candela 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 Me quemaré Ay Candela 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 Me quemaré Ay, candela, candela, candela me quema Candela, fuego, me quema Candela, fuego, me quema Candela, fuego, me quema Candela, fuego, me quema Ay, candela, candela, candela 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 me quema Ay, candela, candela me quema Candela, candela me quema Ay, candela, candela me quema Gracias por ver el video.